0 a 0 hoy Peñarol y Cerro Largo. 0 a 0 también Maldonado y Alvion. ¿Qué pasa con esta fecha, Oscar? ¿No quieren aparecer los goles? Bueno, yo qué sé. A veces la obligación, la necesidad, hace que los partidos sean cerrados. Y bueno, y sean este tipo de resultados. Ben Guché por derecha, recupera para Cerro Largo. Viene el hondureño, encara, escapa, frena y toca. Al borde del área para Silva, le puede dar. Nicolás filtró por bajo para Neto, 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 Neto. Gole, 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 Andro. ¡Gol! Tizón, 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 tizón. ¡Gol! De Cerro Largo el colo. ¡Gol! De Cerro Largo Cristian Tizón. La comenzó Ben Guché y luego Silva. Con un pase quirúrgico y exquisito para el número 8 que se filtró lo table. Dejó por el camino el verazileno y la tocó con arco vacío. 43 del segundo tiempo. Tizón dice Cerro Largo 1. Peñarol 0. ¡Es tu pobre en el cambio del siglo! De todos los jugadores que entraron en el segundo tiempo para los dos lados, el que mostró alguna cosita más, el que estaba más pícaro, el que estaba activo y por supuesto jugaba en el más débil, es Silva, que ya había mostrado buen manejo de pelota. Le puso un pase perfecto al futbolista Tizón, que marcó una muy buena diagonal, que se sacó de encima al arquero brasileño y que después termina definiendo muy cerca de la raya de gol para mandarla a guardar en el cierre del partido. Un gol clave, un gol que seguramente va a decretar el triunfo de Cerro Largo y un gol que lo hunde más abajo de lo esperado a Peñarol en este semestre. Bracamonte hizo dos cambios. Uno fue Silva, otro fue Tizón. La agarró Benguche. Benguche a Silva. Silva, un pase soñado. Como nadie de Peñarol pudo hacer en toda la noche, y la verdad que el chico Tizón, eludió al arquero suavecita, de zurda, contra el palo. No digo que sea merecido, pero por lo que pasó en estos últimos 10, 15 minutos, me parece que Cerro Largo estaba más alto. ¡Golazo de Coloró!